Diccionario. Arroba diccionario. Cualquier, es un término que se utiliza para referirse a algo de manera no específica o indistinta dentro de un grupo o conjunto. En general, se emplea para indicar que no hay una preferencia particular o una distinción entre los elementos de un grupo, y que cualquiera de ellos es válido o aceptable. Por ejemplo, en la frase, puedes elegir cualquier libro, el término sugiere que no importa cuál libro se elija, todos son igualmente aceptables. Cualquier, puede aplicarse a objetos, personas, situaciones u opciones, denotando una amplia inclusividad sin especificar una elección particular.